hola mis amigos como están estoy muy contento porque hasta que por fin tengo en mis manos estas herramientas para pintar que estaba esperando créanme lo que tengo más de dos años si no estoy exagerando de estarlas esperando como agua de mayo porque están en mis manos ya se las voy a mostrar y darles unas indicaciones que son como se usan bueno pues lo tienen estas herramientas me las mandó un amigo un colega de la pintura desde eeuu son es una espátula una espátula de número 3 me utilizo para hacer pintura para dibujar árbol para dibujar casa para dibujar de forma abstracta del bosque son también estas brochas como pueden ver son 12 brochas de diferente tamaño para dibujar diferentes formas como árboles monte bosque el río el cuerpo mano la cara la barba el cabello para dibujar esta esponja que tiene muchos usos como merecer el lienzo diluir un poco la pintura en el lienzo y la pintura acrílica que nunca puede faltar en esta ocasión mi amigo me mandó un paquete de 24 pinturas de diferentes colores todas estas 24 pinturas tienen 12 ml de contenido en cada una de las pastas tengo bastante pintura para dibujar una primavera un verano de un bosque o una milpa de labranza de un tipo de cosecha estoy feliz tengo herramientas para dibujar lo que yo quiera y esto que ustedes se han de preguntar pero qué es eso que vengan a ser perfecto quiere decir que son grafadoras o son son una clase de espátula para hacer formas y figuras cuando uno dibuja sobre un lienzo color amarillo verde azul y rojo son diferentes figuras diferente diseño que cuando dibujo una pintura un cuadro de de manera abstracta con esto solo lo paso sobre la pintura y le doy figura una pintura sobre otra o sea un color azul sobre un color verde o un color rojo diferente diferente forma diferentes figuras un diferente diseño algo diferente a lo normal a lo que podría no lo aburrido necesitaba esto porque no tenía y los he buscado aquí en Honduras por todos lados bueno por donde no he buscado y no encontraba sino que existía solamente bueno los estados unidos abundan los lugares donde pueden encontrar esto entonces mi amigo me lo cuento desde allá le agradezco mucho por haberme hecho este cambalasche como dice muscularmente la palabra por favor que tengo herramienta lo único que me hace falta es un pienso pero eso no es problema simplemente voy a la esquina y lo pongo aquí tengo para trabajar nos vemos